Hola a todos, aquí os traigo la nueva M4 Board para Amstrad, que incluye un chip Wi-Fi arriba a la izquierda, como podéis ver, con un conector de alimentación justo debajo, en el que podemos utilizar un cargador de móvil, y también tenemos una ranura microSD a la derecha, para poder dotar al Amstrad CPC de almacenamiento, y un interruptor de reset justo encima. Esta M4 Bar tiene un formato de conexión MX4 de 50 pines, que nos permitirá conectarla cómodamente como ahora veremos. Vamos a utilizar una tarjeta estándar microSD de 16 GB, que solo tenemos que insertar en su ranura, así, sin presionar mucho, ya que se ajusta muy bien. Como decía, la conexión MX4 de 50 pines es muy práctica, porque nos permite conectar la tarjeta a una base MX4, o directamente con un cable adaptador al conector filo del CPC, como este que tengo aquí. Veremos que conectarla es directo y muy sencillo, y quedaría así, listo para conectar al CPC. En este vídeo vamos a conectarla a una MX4 Motherboard, como esta que tengo aquí, que nos permite conectar varias tarjetas de expansión al bus del Amstrad CPC. Es igual de fácil que si conectáramos una sola. Como podéis ver, una vez conectamos la tarjeta, necesitamos el adaptador para conectarla al bus del CPC, apretando bien la conexión para que quede sujeta. La MX4 Motherboard tiene su propia conexión de alimentación, que sirve para todas las tarjetas que tenga conectadas. Por ejemplo, podríamos añadir una tarjeta XMEM, con la que expandiríamos la memoria RAM. Para alimentar la base podemos usar cualquier alimentador universal, siempre que nos dé un voltaje de salida de 5 voltios. Eso sí, os recomiendo que la potencia esté entre 2000 y 3000 mA. Bueno, una vez enchufado el transformador, lo conectamos fácilmente a la base. Como vais a ver, esto no tiene ningún misterio. Así, sin necesidad de hacer mucha fuerza. Y podéis comprobar que la MX4 Motherboard se enciende y funciona. Listo. Bien, vamos a pasar a conectarla al bus de expansión del Amstrad CPC. En la parte posterior del CPC hay dos buses de expansión, uno para la impresora y otro para la disquetera externa. Conectamos la MX4 Motherboard al conector de disquetera y nos aseguramos de que haga buena conexión. Es importante que el conector esté limpio, o podría fallarnos por no hacer buen contacto. Todo listo. Una vez que tenemos todo conectado, encendemos el Amstrad y reseteamos la M4 Board para que empiece a funcionar. Y ya la tenemos funcionando. Tecleamos CAD y vemos el contenido de la microSD. Ahora usamos CD para acceder a la carpeta Games y hacemos CAD otra vez para ver su contenido. También podemos acceder a varios niveles de profundidad de carpetas con un único comando CD. Así. Como veis, se parece mucho a usar MS2, pero en un Amstrad CPC y con un disco duro de 16 GB. Vamos a probar a poner un juego. En este caso será el clásico Astro Marine Corps AMC para ver que todo funciona. Pondremos RUN AMC, igual que siempre, y ejecutamos el juego. Desactivamos todos los trucos. Y ahí está. Vamos a comprobar que funciona. Primero definimos la tecla. Y empezamos una partida. Todo correcto. Reseteamos la M4 Board y vamos a probar la Wi-Fi. Usamos el comando HTTPG para descargarnos el juego Kung Fu Gans directamente desde la web de Byte Realms y en formato DSK. Listo. Ya lo tenemos descargado. Hacemos CAD para comprobarlo y utilizamos CD para entrar en el fichero DSK como si fuera una carpeta normal y corriente. Y ahora solo queda hacer CAD y RUN. El juego se ejecuta desde dentro del DSK exactamente igual que los demás. Bien. Con esto termina la pequeña demo de la M4 Board. Tenéis enlaces con más información en la descripción. Y si tenéis cualquier duda podéis preguntarla en comentarios. Un saludo chicos. Hasta pronto.